Por eso que yo le digo y siempre le he dicho a las personas de que este sindicato va a romper fronteras. ¿Por qué? Porque prácticamente nosotros íbamos a ir a Lima a exponer esa situación, el problema del corrajeo. Y hemos ido a hablar con la ministra. Y estos son los frutos. Estos son los frutos. ¿No? Que ya el día de ayer hemos ya pactado con la empresa para que los señores, hay algunos que sacaban mil quinientos y de corrateo tenían ciento quince, ciento veinte soles, ciento treinta en columna aparte. Ahora ya va a pasar a su básico. ¿Y qué quiere decir que al pasar a su básico? Que van a sacar más gratificación, de igual manera CTS, de igual manera pues utilidades, vacaciones. Gratificaciones. Va a levantar todo porque ya van a pasar todo eso a su básico. De los ex agrarios. ¿Por qué en su momento no se tomó esa decisión? ¿Qué pasó? ¿Por qué la empresa toma la decisión de pasarlo quizás como algún bono extra a lo que es el básico? ¿Por qué? ¿Alguna explicación por parte de ellos? No, o sea, ellos lo pasan porque prácticamente no hay nadie quien pudo reclamarlo, ¿no? Ni nadie quien pudo ver este problema, ¿no? ¿Fue decisión unilateral? Claro, fue una decisión interna, ¿no? Ellos decidieron hacer eso, ¿no? Pero ya nosotros estamos poniendo ya prácticamente nuestras cartas en la mesa de Lima y nos están dando las soluciones. Entonces, lo importante es que la empresa pues sea reconocido y dice, bueno, que se merecen que pasen al básico. También estamos viendo sobre los buses, ¿no? Los buses porque la gente se está yendo en portatropas y una volcadura de portatropas puede ver accidentados, ¿no? Palana, machete, todo eso. Entonces, nos han dicho que están cotizando. No nos han dicho que no, sino que están cotizando para ver los buses, cómo lo compran, si a gas o qué combustible, ¿no? Pero están cotizando y posteriormente vamos a sentarnos para ver sobre esa situación de los buses y la nivelación de suelos. Justamente eso, ¿se están logrando algunos beneficios o se están haciendo algunas cosas buenas en beneficio de los trabajadores durante este periodo aún corto de su gestión? Claro. Miren, estamos todavía ya dos meses y unos días más y miren lo que estamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque yo les he dicho que yo no soy un dirigente de aceptar o ponerme de rodillas y quedo ahí. No, yo tengo que ir hasta las últimas instancias a ver si es derecho de los trabajadores o no. Porque acá no debe dejar de pasarse por alto los derechos. Hay que reclamarlos. Ahora, este, digamos, extra que está entrando al básico, ¿a partir de cuándo ya se lo expliquen? De este fin de mes. Yo le he dicho ahí, le he puntualizado desde este fin de mes. ¿Por qué? Para que sea, para que lo tengan en cuenta en las gratificaciones. Y la gratificación de Navidad, pues, sale un poquito más. Ahora, en ese sentido, solamente esto aplica para las personas que estaban en el régimen agrario, más no a los que estaban en el común. No, por eso es. Ellos estaban recibiendo prácticamente un bono de 28 de julio y gratificación como el sagrario. Entonces, ese bono lo han puesto como alicotas. Las alicotas, pues, entra su gratificación y su CTS la han puesto en columna aparte en el momento cuando ellos ya entran a ser comunes, porque ya tienen sus derechos, ellos, digamos, de su gratificación y su CTS. Entonces, como le estaba la empresa dando esos bonos y ellos lo tienen más de tres años, ya se convirtió en un derecho. Entonces, tenían que ponerlo a su remuneración, pero lo ponen como alicotas en columna aparte. ¿Es un porcentaje a lo que ellos ganaban? Claro, es un porcentaje. Porque si ganaban 1.500, tenían su porcentaje y lo ponían a columna aparte. Entonces, eso es lo que le hemos luchado nosotros, que pasen a su sueldo básico.